Bueno, esta es una cacería express para Math Hunter Channel. Compramos unas piezas en Facebook y nos dirigimos hacia Nessa. Vamos a encontrar un poco cómo las guardaron, dónde estaban. Entonces eso es lo interesante, ver todo el procedimiento y cómo aguantaron tantos años ahí. Así que síganme en esta cacería. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Aquí nada más? ¿Tocó trabajo llegar? No, tanto, eh. Ya llegamos con Víctor. Como saben, él tiene ahorita aquí un local lleno de coleccionables que más bien... ¿Cuál es el nombre, Dino? Se llama Comics y Coleccionables El Master Big. El Master Big, excelente. Y como pueden ver, pues tiene todo, de todo un poco. Venimos porque le compramos unas piezas por Facebook. Unas piezas un poco controvertidas. Sí, la verdad causaron mucha polémica en los grupos que nunca pensamos que fuera a pasar. Pero sí, efectivamente, Rodrigo. No, muchas gracias por obviamente respetar, tener palabra. Hubo un trato de palabra, el cual respetamos. Tú y yo sabemos que eres de chaleco que no se puede deshacer esa parte. Excelente. Y cuéntame un poco, cuéntame un poco de dónde nace todo este local lleno de coleccionables. Porque bueno, yo te había visto en algunos eventos vendiendo, ¿no? Me habías contado que tú te dedicabas a esto ya desde hace tiempo. Pero esto, ahora sí que tenía yo ganas de conocer cuando me dijiste ven al local, de venir y grabar un poco aquí, que la gente que sigue el canal lo vea. Porque la verdad es como algo importante para el coleccionismo poder ya encontrar un local así, con esta magnitud y con esta inversión dentro de un mercado, ¿no? Bueno, primero y antes que nada, pues te doy las gracias que hayas venido desde tan lejos para acá. Es un gusto y un placer tenerte conmigo. Comics y coleccionables en Master Beat, ahorita ya con ese nombre, se da en... como un pequeño proyecto hace ya bastantes años. Empezamos con las tarjetas coleccionables. No sé si te acuerdas que eran de fútbol americano, de religiosos y todo eso. Y estábamos en la parte de afuera, ponemos un puestecito con todo eso. Pasa el tiempo y ese boom se va desvaneciendo poco, poco, poco. Y regresamos nuevamente con el boom de las tarjetas. Magic, Hero Clicks, Yogió y todo eso. Órale, eso es eso. Junto con el auge también de los cómics. Ahorita te das cuenta, tengo un desbarajuste. Acabamos de terminarlo del 6 de enero. Ah, pues es la mejor temporada y la locura, ¿no? Sí, total. Entonces, mira, me encuentras con un desbarajuste total. Oye, pero ha de ser padrísimo ver así como la reacción de los papás cuando llegan, por ejemplo, vienen a comprar los reyes o vienen a traer al niño y de repente el flashazo de... ¡Ay, los amos! Los amos del universo, sí, exactamente. No, de hecho ha pasado, de que llegan los papás, empiezan a ver las figuras y de momento ven hacia atrás y dicen, ¿es Hitman? Y se llevan el uno y el niño otro. En este caso, bueno, los papás se llevan lo que es la figura vintage de los años 80's y quienes tienen la posibilidad se llevan una figura de las nuevas de Magic Collect. Esto está súper, súper de moda ahorita, ¿no? Adelante. Todo lo que es esto, Motuk que le llaman, ¿no? Motuk. Motuk. Classics, ¿no? Preguntaba a uno de los seguidores del canal, ¿qué es Motu, no? Motu es la abreviación de Masters of the Universe. Universe Classics. Con la C al final de Motuk, sí, los Classics. Entonces trataron de recuperar toda la esencia de lo antiguo y hacer como universo expandido. En esta línea de figuras nuevas recrearon inclusive hasta los primeros Himanes como es V-Core, Boom Dark que ahorita no lo tengo y varias cosas más. Claro. Y, por ejemplo, una figura de estas, o sea, una normalona, ¿cuánto vale? Hay figuras hasta de $700 pesos que no subieron de precio, como en el caso de un Fisto que no te baja de $3,500, ¿en serio? Una Sorceres, $2,500, ¿qué es la Shadow Weaver? La Shadow Weaver. La Shadow Weaver, este, la... no la baja de $3,500 pesos. En este local, originalmente, era juguetería, cristalería y artículos regionales. Qué padre, qué padre. A eso vamos. O sea, aquí era donde se vendía el bootleg. Aquí era donde se vendía el bootleg, o sea, era de juguete tradicional. O sea, que esto ha evolucionado así. Ha evolucionado, como no te das una idea. De bootleg, de bootleg a tener hasta Hot Toys aquí. Hot Toys, sí, efectivamente. Pero oye, ¿cuántas generaciones? Dos, tres generaciones. Tres generaciones, mis abuelos llegaron hace 54 años, fueron de los primeros colonizadores aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl, se fundaron aquí, fundaron este mercado, porque estamos dentro de un mercado, Mercado Maravillas, en Ciudad de Nezahualcóyotl. Se ha roto un esquema que el coleccionable se encuentra en plazas comerciales, mentira, el coleccionable ya lo encuentras en lugares populares, como un mercado, un tianguis. Todo el mundo le gasta, el coleccionista de hueso colorado. Sí, sí, le busca. Hablando un poco del vintage, que por cierto, ya venimos, está por lo que vienes. Ah, perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro, claro. Yo sabía que no. Las ansias te carcomían. Sí, porque decías, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero los tienen en este lugar. Los tengo aquí, exactamente. Y de hecho, aquí, en esta plancha, se exhibía todo el bootleg, desde arriba, todo. O sea, aquí era donde ponían todo el bootleg. Todo el juguete, pues, entre popular, pero también eran las réplicas, ¿no? Porque vamos a recordar un poco qué es bootleg, bootleg que en realidad era la piratería de ese tiempo, pero que ahora se ha vuelto como de culto, ¿no? Como, ¿por qué? Por las creaciones. Ahorita van a ver lo que vamos a sacar de esas bolsas, pero las creaciones de meter ya la mano artesanal y hacer moldes, esculturas, hechas a mano y crear tamaños o cosas únicas de México. Y el detalle, Rodrigo, ¿te vas a acordar que en realidad el detalle de las figuras, a pesar de ser piratonas, tenían un nivel de detalle como este, ve el pelo? Imagínense, todo esto viene de un molde hecho a mano. Hecho a mano. Y entonces, todo, todo, labrar esto y el detalle de que los ojos fueran removibles y todo, todos estos bebés son de plástico soplado y con una técnica, pues, imagínense, ¿no? Las manos se mueven, los brazos. Pues ya, hablando de esto, pero que estos son puros bebés, muéstrame, muéstrame. No, 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 claro que no, de hecho, fue la polémica en el grupo, tú te diste cuenta que fue súper tendidísimo, todos querían y todo eso. Tortugas ninjas. ¿Cómo no? Pero ve qué tamaño, o sea, son las jumbo. Las jumbo. Y vean lo que les hablo, o sea, todo, todo el tipo de articulaciones, ¿no? Ahorita las ves y son totalmente burdas, rígidas. Sí, 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 o sea, tendrán 34 puntos de articulación, pero en esos años, tener estas figuras con una articulación en antebrazos, ¡y era! ¡Wow! Oye, este me mueve la cabeza. Sí, también. Oye, este molde en sí, en sí no lo había visto, ¿no? De hecho, fueron muy pocos los que salieron cuando salieron las tortugas ninjas en esos años. Y te das cuenta, es el mismo molde, el único que cambió. Ah, es que Rafael fue la R. La R. Y lo mejor de todo, es que conservamos sus armitas en los arbolitos. ¡Vean esto! El árbol, como recuerden, les digo, ¿no? Pues es como el pedazo que une de molde cada pieza, entonces, pues, parecen ramas. Y le llaman árbol, en este caso nada más es este pedacito. Pero vean, o sea, viene el palo y aquí una, algún arma. Es el arma ninja, lo que es el buf. Y no me acuerdo cómo se llama esta otra. Oye, pero qué buena, ni vemos, ¿no? Cómo inyectaban en diferentes, yo, que a veces días o épocas, pues, un café un poco más claro, un café más oscuro. Otra. El Robocop. Oye, pero y a ti de niño, por ejemplo, ¿qué te, o sea, qué decías, qué sentías al tener toda una juguetería para ti? Mira, dentro de todo, o sea, mi abuelo, mi madre, mis tíos, que en aquellos años también estaban aquí. Y me enseñaron aquí, es mercancía. No, no eran caprichosas. No, uno de este, uno de este, uno de este. De hecho, aquí donde estás tú también ahorita es una pequeña bodega. Y abajo es todo como un cajón. Como un cajón, exactamente. Y de ahí salió esto. Y de ahí salió esto. Entonces. ¿En qué hice el ley? Sí, 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 o sea, necesitamos revisar a ver qué más puede llegar. Oye, ¿sabes qué estaba observando en esta figura? ¿Por qué? Que como te digo, ¿no? Eran moldes únicos porque no hay un Robocop que seguía en esta. Pero fíjense aquí en las rodillas. Les voy a dar unos segunditos para que me digan ustedes de dónde vienen estas piernas. Fíjense en el detalle de la rodilla. ¿Tú ya diste? De hecho, te puedo decir con toda seguridad que no solo las rodillas, parte del cuerpo es de los Stromtropers de aquellos años. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero o sea, somos jugueteros de generaciones. Y aparte coleccionistas. Coleccionistas. ¿El web haul? Ve nada más. Lu Ferriño. El de Lu Ferriño. Lu Ferriño, exactamente. Este es antaño. Este también es antaño. Yo le he hecho esto a principios de los 80's, desmienteme tú. No, efectivamente es finales 70's, principios 80's. Recuerda que en la moda de los superhéroes había Hulk. En un programa de Hulk salió un Thor, no sé si te acuerdas. Y que las series de Estados Unidos llegaban acá bastante después. Bastante después, entonces hubo un boom generalizado entre la figura de plástico y las series. Claro. Entonces, es eso. A mí esto me gusta. Tienen que tener un cuidado extremo cuando ustedes coleccionen bootleg. Porque, por ejemplo, trae su polvo natural. Entonces, ¿qué haces? Llegas a casa, lo metes y te llevas toda, toda la pintura. Entonces, la verdad, yo les recomiendo esto. Con un trapito húmedo, poco a poco y casi no tocarle esto porque lo dejas. Mucha gente se ha metido en el rollo de agarra una pieza, por ejemplo. Lo encuentras así. Ay, le falta pintura. Y lo restauran dándole en la torre. Para mi punto de vista, cada quien colecciona lo que quiera. Pero bueno, pues no alteres la historia y el color que traía en el cabello. O sea, esta pieza no es bonita por su detalle ni nada. Es bonita por su historia. Es bonita por la naturalidad. Exacto. La historicidad que tiene. Entonces, si tú te pones a detallarlo y a pintarlo otra vez las cosas. A mi punto de vista, le das en la torre y alteras la historia del color verdadero que traían porque luego es divertidísimo. Por ejemplo, tienes tus hulks y yo esta figura la he conseguido en morado, en azul y ahorita en rojo. En rojo. Y no falta que salga en café, en amarillo. Entonces, tienes un arco iris y una gama. Y una gama. Sobre todo que en aquellos años la pintura que se le ponía a las figuras, se caía mucho. Porque no llevo un primer. No llevo un primer. Exacto. Yo me he encontrado figuras en bolso. Que adentro están todas las cascaritas. Sí, sí, sí. Lo que tú quieres y buscas, pero también te la voy a hacer cansada. Porque no creo que... Uno, uno, uno. Sí, sí, sí. Órale, ese para que veas nunca lo había visto. Claro que sí, mira. El bastón. El bastón y las máscaras de esqueleto. Y lo que tú decías, ha llegado el momento, el punto en que el polvo deja de ser mugre y forma parte de la pieza. De la pátina, exacto. Para que sea original. Sí, exacto. Sí hay que limpiarlos para tenerlos en la colección. Pero como les digo, tienen que tener un cuidado. ¿Por qué? Pues porque aunque la pintura sea muy feita, pero es parte de la historia de esta pieza. Y fíjense, aquí ya usaban una mascarilla para pintarlo. Para pintarlo. Exacto. Pintaban lo dorado y luego que ya nada más le hacían con spray de aerosol. El báculo de esqueleto. O sea, esto venía así. Sí, venía junto. Ay, qué bueno. Este báculo está tomado de un molde americano. Ya. Que también muy pocos conocieron. Ah, si te guardas lo mejor para el final, ¿eh? Ahí está. O sea, este es su empaque original. Original. De hecho, si te alcanzas a ver, pues el celofán tenía la... O tiene la tendencia que con el tiempo se va encogiendo y se va rompiendo. Claro. Claro. Como lo podemos ver, este mismo celofán se utilizaba en las cajas de los amos. En las cajas de los amos del universo. Por eso los apachurraba. Pero qué padre. Qué padre. Y como tú dices, te la hago súper cansadísimo. No, pero yo disfruto cada, cada pieza. Solo que vean, vean qué onda con esto. Ahí está. El esqueleto con su escudo. Vean nada más esta joya. Qué bonito. Y ¿sabes qué? Me gustó eso. Que a pesar de que estés haciendo limpieza, se estén sacando de la bodega. Que los hayas dejado conforme y como está. Mucha gente le da pena. Ay, no, déjame, les doy una lavada. No, no, no. Estamos hablando. Tú mismo le acabas de decir. Nosotros no restauramos. Tiene la figura. Exacto. Es parte de la historia de cómo se encontró. Ya yo como coleccionista, si lo quiero echar a perder pintándolo, le quiero hacer lo que sea, ya es mi punto de vista. Pero cuando alguien quiera vender una pieza que se encuentre, déjela como está. Tal como está. Tal como está. Otra cosa. Ya, para quitarte las ansias locas que traes. Lo que muchos quisieron. Lo soda. Vean nada más de eso. Ahí está. Oye, pero con sus pistolas. Ajá. Que de hecho, ahí les va otros, digo, ya es casi obvio, pero vean, otros cinco segundos para distinguir el arma. A ver, Vic, ¿de dónde es? Igual, de los Stratopters, Star Wars. Recuerda que el mexicano fue como Mattel. Ajá. Reciclábamos todo para darle el punto a la figura. Exactamente. Por eso te encuentras. Yo a la fecha me he encontrado, por ejemplo, en Sonora, en Candelaria, así. El Hulk, o cosas hechas con pies de Robocop, o con pies de Power Rangers, o... Porque te lo ven, en los años 80, a veces ya te los entregaban bolsitas de chispita, o nada más la pura bolsa de celofán. Pero quienes teníamos la suerte, nos entregaban las bolsas llenas de piezas, y ¡ármate tus piezas! Exacto, o ahorraban en el molde, ¿no? En el molde. Y este, el molde, por ejemplo, de estos brazos. Porque estos brazos son del mismo He-Man y de Skeletor. Pero estos brazos llegaron a estar hasta en Hulk, en Power Rangers, ya de los 90. En Power Rangers, sí. ¿Por qué? Porque ya tenían el molde y ya no tenían costo de, o sea, ¿por qué gastar en hacer otro? De esta serie hay dos series, ¿no? Vean el tamaño de este y vean el de este. Quería ver si tenemos por ahí alguna figura de las pintas. ¡Ah, claro! Bueno, vean las escalas, ¿no? Las escalas. En esta escala solo salieron dos figuras de He-Man. O sea, He-Man y Skeletor. Pero en esta yo tengo a Sodak. Web Store. Estratos. Estratos. He-Man. He-Man. Eskeletor. Eskeletor. Y Faker. Que el Faker lo único que hicieron fue moldearlo en el plástico azul de Skeletor, el mismo He-Man. O sea, comprar esto en el lugar que de verdad estuvieron 30, 35 años, para mí es un deleite. Pues, ¿quién mejor que nos cuente la verdadera historia que el abuelito de Víctor, el señor Jacinto, que se prestó un ratito aquí para la cámara? Nosotros queríamos como enterarnos de mano de alguien que de verdad pues fue, surtió estas figuras, las tuvo aquí en un puesto y viene de generaciones. Por ejemplo, ¿dónde era que usted surtía estas piezas? Sí, en aquella época el único lugar que se surtía es en Sonora. Ah, en Sonora, en el mercado de Sonora. Sí, en el mercado de Sonora. No, ahora se ha ampliado tanto. Sí, por todas partes. Que sigue siendo un foco, ¿no? Sí. Sigue siendo un foco, pero... Sí, pero de ahí en la raíz voy ahí. Ajá. Y usted, por ejemplo, ¿qué decía? Ah, ahorita están los amos del universo en la tele y voy y surto eso. Pues, sí, según la temporada, ¿no? Yo pues llegaba a los medios, papá, ¿ya qué es? Y a veces no lo tenía uno. Espéreme, espéreme tantito. Este, tengo unos plazos, unos tres días, cuatro días. Y veo que le consigo. Ajá. Oiga, ¿y estas figuras fueron famosas? O sea, ¿fue algo que se le vendió bastante? Sí, sí, sí se vendió bastante. ¿Sí? Sí. ¿Cuál era la reacción de los niños de ver que, por ejemplo, no sé, en Liverpool, en esas épocas, pues era una figura pequeñita y llegar aquí al mercado y ver que eran descomunales, ¿no? Sí. Sí, no, pues la reacción del niño siempre fue, este, algo fantástico, ¿no? Se emocionaba, pues. Por el tamaño. Claro. Por el tamaño. Yo creo que hasta no sé, alguien que haya tenido la posibilidad de tener los originales, ver esto era como, oh, te cambio el original por, por este, ¿no? Sí, llegaba a pasar. De hecho, este, pues él te podrá, te puede reafirmar que en realidad todo este tipo de juguetes se trabajaba en el suelo. Ahora hay una, hay una, este, una parida que decimos del palacio de hierro al palacio del suelo. Porque todo era que yo comí una mercadoteca. Dicen, yo los he hecho en el suelo y se me venden mejor, pero yo creo que ahí era porque el niño pasaba y lo agarraba. Sí, eso es, sí. Y de ahí quitárselo era un lloradero. Oye, y cuando le surtían estas figuras, por ejemplo, ¿usted qué recuerda de ir a Sonora y cómo lo tenían? ¿Lo tenían ya ensamblado en bolsas? ¿Cómo se lo daban? No, este, sueltos. Sueltos. Porque ellos nos cogían la cantidad de... Se traían su bolsa. Ah, inclusive los mercados activos eran de madera. De madera. Eran de madera. Sí. Qué bien, qué bien. Le agradezco mucho el que nos platique eso. Si se puede, quiero hacer un comentario más, Rodrigo. Lo que guste. Ya cómics y coleccionables, el Master Big, tenemos, como ya se los dijimos, juguete de marca, figuras de colección de marca, y ya ahorita vamos a armar, o ya estamos trabajando en línea, como Yamato México. Ah, ok. Sí, ya va a ser una distribución directa con precios especiales a mayoristas. Chavos, amigos, amigas, tienen un proyecto de una tienda de cómics o quieren empezarlo a hacer, acérquense con nosotros, somos su mejor opción. Tú adelante puedes abrir. Es que vean, qué belleza. O sea, tener aquí esto está pero de lujo, eh. Los cómics. Oye, ¿y todo esto está en venta o es exposición? Eh, de hecho, era, era, este, personal, pero quien guste, porque la verdad no tengo ya el lugar y el espacio para estar, este, coleccionando. O sea, le estás dando ahorita, como me decías, un... Un plus, una salida. Entonces, mejor que alguien disfrute de las figuras, a seguirlas teniendo ahí en Polvanos. Perfecto. Oye, por ejemplo, un cómic de estos, ¿qué vale? Eh, varía, podemos encontrarlos desde 50 pesos. Ajá. Hasta 300. El, el escuba y el escalador, esos fueron exclusivamente de Italia. Guau, a ver, bájalos tantito. Porque eso sí vale la pena que les echen un, un lente. De hecho, tiene, si te das cuenta, mira. Su pestaña. Su pestaña. Dale, el elevator. El aquatac, no era escuba, aquatac. Vean nada más. Qué bonito. Yo no soy muy, muy fanático de coleccionar los accesorios, pero este me gusta, como se ve puesto, se me hace una loquera, porque como entra la cabeza en el... La cabeza y todo eso. En la escafandra y todo, el esqueleto se ve pero malevo, lo vean ese arte. Oye, ¿qué vale una cajita de estas? Mira, estas ahorita tienen un valor aproximado en el mercado de $1,500 a $2,000 pesos, así como están. Ajá. Son de las pocas figuras que salieron. A España. A España, perdón. Exacto. Fabricado en España. Estos los mantuvieron así como cerrados para atrás, ¿no? Sí. Lástima que sí. Sí, sí, sí. Las cajitas han visto un poquito... Los años pasados. El maltrato con los años, pero sí. Y, pues, es un buen de mercancía, ¿no? Claro, y... Para todo tipo de coleccionistas. Demasiado. Bueno, de hecho, tenemos hasta para coleccionismos Elite, que es la marca Hot Toys, no sé si las has visto. Como no, como no. Son figuras que... Ultra detalladas. Detalladísimas que te conviene comprarlas al principio, porque cuando pasa el tiempo... Si se empiezan años los días muy caros. Demasiado. Mira, te quiero mostrar algunas de nuestras piezas. Dale. Predalien. Esto está precioso, hasta la caja. La caja, sí, sí. Es una conceptualización de presentación en todos los aspectos. ¿Se puede ver un poco? Claro que sí. ¿Sí? No tenemos de... Digo, ya que yo no colecciono de esto, pues mínimo echarme un taquito de ojo. Claro que sí, mira. De hecho, te digo que yo estas piezas no las saco. Aquí, ve. Mira. Pero ve, qué bonito. Está gigantesco, amigo. Está enorme. Ya armada la figura, agarra un tamaño enorme. Oye, ¿qué te vale algo así? Mira, cuando recién salió la figura, la podías conseguir hasta en 5 mil pesos. Ajá. Ahorita esta figura, yo aquí en el mercado la doy en 9 mil 500 pesos. 9 mil 500. 9 mil 500. Tenemos también otro de los... Oh, el favorito, ¿no? El favorito. El Predator. El principal de la película. Que es este... Esca. También lo tenemos. Puedes checarlo. Ve nada más. Ay, qué detalle, ¿no? Claro, estamos hablando de piezas. Vean así como que todo, todo en la escultura, ¿no? O sea, como cada pequeño como... Detalle al mínimo. Detallito que le hacen. La cara, todo. Y trae la máscara, me refiero. Trae la máscara, trae todo. De hecho, en la parte trasera, permíteme, está como queda. Ve nada más. Qué bonito, ¿eh? Y esto es a lo que te quieres enfocar, o sea, es lo que tipo de coleccionables que quieres meter aquí. Sí, de hecho, como te repito, en Yamato, México, nos queremos dedicar a lo que es coleccionismo totalmente elite dentro de los parámetros de la gente. Porque ir a un centro comercial o a una plaza comercial, encontrar una de estas piezas, no te va a bajar de $12,000, $13,000 pesos. Aquí en cambio, nueve te ahorras, tres. Claro. Ve, pues como siempre un gustazo, la verdad. Gracias, Rodrigo. Me encantó tu local, me gusta mucho el concepto que estás manejando, de tener como una tienda exclusiva dentro de un mercado, o sea, me hace que va a pegar fuerte, van a venir muchísimos coleccionistas y pues la verdad, para mí fue un agasajo ver desde los Hot Toys, me voy cargado de bootleg y siempre haber platicado con tu mami, con tu abuelito sobre lo que fue este negocio desde hace 50 años, para mí son las raíces de esto. Y Rodrigo, no me queda más que agradecerte totalmente, y muchachos, muchachas, amigos, conocidos, cazadores, estamos a sus órdenes en Ciudad de Zahualcóyotl, Estado de México, en el Mercado Maravillas, en la Colonia Maravillas, atención personalizada de su amigo, hermano, el Master Vic, y estamos en contacto en Víctor Hugo Vega Uribe, en Facebook, cómics de coleccionables, el Master Vic, y ahorita en Llamato México, Tienda en Línea, y gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros, y sobre todo al Master Rodrigo por haber venido el día de hoy. Un abrazo, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!